La Fiscalía de Osorno rindió su cuenta pública anual. La Fiscal Jefe destacó la labor realizada por los integrantes del Ministerio Público Local en el esclarecimiento de una serie de delitos que se han cometido en las siete comunas correspondientes a la provincia de Osorno. En la sala de sesiones del municipio de Osorno se realizó la cuenta pública de la Fiscalía Local de Osorno y donde se dio cuenta del accionar del Ministerio Público durante los últimos 12 meses del año. La Fiscal Jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, sostuvo que el balance de la gestión es positivo por cuanto hay un alto grado de resolutividad de los casos, precisamente por la labor efectuada por los fiscales que componen dicha entidad en nuestra ciudad. Dentro de los desafíos que aún se mantienen, la Fiscal de Miguel indicó que siempre sería más idóneo contar con más fiscales para llevar las causas. Yo el tema de los fiscales creo que es un tema a nivel nacional que se ha tratado ya largamente y creo que, como señalé, siempre vamos a estar tratando de mejorar las cosas, o sea, no nos conformamos con qué danos donde estamos. Siempre vamos a tratar de capacitarnos mejor, de tener una mejor coordinación con las policías, con los demás servicios y hacer poder efectuar una mejor persecución del delito. La Fiscal María Angélica de Miguel también destacó en su cuenta pública que siempre se realizan constantes perfeccionamientos al personal de la Fiscalía. Constantemente se están haciendo capacitaciones a fiscales, se están haciendo capacitaciones a los funcionarios, se están haciendo capacitaciones también a las policías, y además de ello también se están haciendo reuniones, jornadas, en el cual se capacitan a los distintos funcionarios del Ministerio Público en temas relevantes que van apareciendo día a día en la sociedad. La Fiscalía tiene como misiones investigar y perseguir penalmente los delitos, además de entregar atención y protección a víctimas y testigos, todo ello con el único fin de tener un Estado de derecho que brinde seguridad a los procesos judiciales a todas las partes involucradas.